Natalia Lafourcade está una vez más en nuestro país, está acompañando su disco Musas, un homenaje al folclore latinoamericano en manos de los macorinos. Se presenta también con su banda en la trastienda mañana y pasado en el marco del tour Tú Sí Sabes Argentina Tour. De su verde y morena piel, ando toda reenamorada, solo quiero volverte a ver, 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 mi tierra veracruzana te quiero querer. En mi tierra veracruzana, solo quiero abrazar el mar, ver la noche desde una hamaca, de mañana solo cantar, en el campo enterrar las piernas, en la arena solo bailar, en un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear, volverte a ver, volverte a ver.